¡Suscríbete al canal! Las Águilas del América preparan el debut en el Clausura 2020. El fin de semana llegó a México el mediocampista Leonardo Suárez, volante argentino que es el nuevo refuerzo azul crema. Procede del Villarreal de España, donde solo tuvo participación 90 minutos en el primer semestre de la campaña. La verdad que es un paso muy importante para mí y muy grande, como dije, de venir al equipo más grande de México y, nada, como dije, estoy muy feliz de estar en el América. El mediocampista de 23 años y de 1'67 de estatura realizó los exámenes médicos este lunes en las instalaciones de Coapa. Una vez firmado el contrato, el futbolista se unirá a los trabajos de Miguel Herrera esta semana. El reto de su trayectoria. Sí, hasta ahora, de lo corto de mi carrera, la verdad que es algo importante y, como dije, vengo con mucha ilusión, mucha gana y de darle al América lo que se merece. América trabaja a doble sesión para debutar el sábado contra Tigres en el Azteca. El subcampeón tiene la incertidumbre sobre la lesión de Renato Ibarra, quien se perdería tres meses y con todavía pendiente el futuro de Roger Martínez, quien iría a la MLS. Una baja más, que se sumaría la de Guido Rodríguez, que ya llegó a España para enrolarse con el Betis. Omar Villarreal, Azteca Deportes.